Ya tenemos conectados en este Zoom múltiple, en esta videollamada múltiple con cuatro jóvenes. Son jóvenes que están en su último año de secundaria. Nosotros le decíamos, bueno, son la promoción COVID, suena feo. Es la promoción 2020 que tiene que atravesar precisamente todo lo que tiene que ver con esta pandemia de una manera atípica. Y ya le vamos a dar la bienvenida. A ver, la tenemos en imagen a ella. Vamos a darle lugar para que se presente. Hola, bienvenida. Contanos, bueno, ¿cuál es tu nombre? Creo que ella es Mora. A ver, Mora. Hola, bueno, yo soy Mora Gallego, tengo 17 años, voy al Colegio San Ignacio y formo parte de la promo COVID. Ahí está. Muy bien. Bueno, también lo tenemos a Manuel, creo, ¿no? Manuel, ¿estás ahí? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludo a todo el programa, a todo el piso. Sí, mi nombre es Manuel Oliveira y también como Mora formo parte de la promo COVID. Y nada, haciendo lo que se puede con esta circunstancia. Bien. También la tenemos a Florencia, ¿verdad? Hola, Florencia. Hola. Hola, ¿tú bien? Yo soy Florencia Verón, tengo 18 años, voy también al Colegio San Ignacio con los chicos. Y bueno, también del grupo COVID. Ahí está. Y los saludamos a Agustín Miguel, que también está conectado aquí en este Zoom. Hola. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Todo bien. Soy también Agustín Miguel, tengo 17 años y también soy de la promo COVID del Colegio San Ignacio. Bueno, a ver, chicos, yo no sé quién quiere iniciar, quién quiere tomar la palabra, pero la idea es, vamos, si quieren, como bueno, iniciábamos con la presentación. Primero con Mora. A ver, Mora, particularmente, ¿cómo estás vos viviendo esta situación? Todo esto que, bueno, se ha generado. Ustedes iniciaron, ¿no? Recuerdo con el UPD, ¿no? Porque están en el último año y a los pocos días ya no pisaron más la escuela. Bueno, ¿qué pasó a partir de allí? Yo, sinceramente, pensé que iban a ser unas vacaciones de 15 días que, la verdad, venían re bien. Pero después se fue alargando todo y como que, no sé, se me fueron cayendo un par de cosas. Tenía muchas esperanzas con este año. Yo nunca me gustó ir mucho al colegio ni nada, pero la verdad es que este año un montón. Y creo que, nada, mientras más iba alargando esto, más sueños iban cayendo, como la farándula, ahora el egreso y el viaje. Así que, nada, ahora está. Sí, claro, una imagina. Manuel, vos que también, bueno, estabas allí en segundo término, contanos particularmente qué es lo que te ha pasado a vos, ¿no? Desde que iniciaron este proceso hasta hoy. Sí, bueno, desde mi lado también, es como dicen los chicos, es algo que tuvimos que afrontar, que lamentablemente el sexto año, el último es el que más se espera, el que se cumplen todos los objetivos, los sueños, es el año en el que uno disfruta plenamente y todo el resto pasa en segundo plano. Pero bueno, lamentablemente es así. No podemos hacer nada, no podemos evitarlo y nos tocó a nosotros. Es una lástima y sí, yo vengo afrontándolo como se puede, intentando sacarle una sonrisa a todos. Bien. Florencia, ¿qué es lo que ha pasado en tu caso? Bueno, ¿cómo lo estás atravesando? No, yo también, al igual que los chicos, fue una lástima haber perdido este año, que ya nos lo nombraron siempre como algo buenísimo, con un montón de cosas que eran inolvidables así ya como grupo. Empezamos como el UPD, que fue algo re lindo, que nuestro grupo no era tan unido antes y en esa fiesta vimos como todos éramos amigos. y la verdad que lo disfruté muchísimo, pasarla bien con ellos, pero después cuando se terminó todo no quedaba otra que seguir con lo que estamos haciendo ahora. y ya más adelante se verá cómo son las opciones para el viaje egresado, la barándula ya no creo que se haga, pero lo que estamos viniendo pagando, que eso vamos a tenerlo que hacer sí o sí. Pero más allá de todo el tema de sexto, veo yo que es otra oportunidad para hacer otras cosas, nuevos cursos, seguir con la universidad, que nosotros ahora estamos a punto de entrar y seguir adelante. Bien. Lo sumo Agustín también para que nos cuente, bueno, particularmente, personalmente, cómo estás atravesando esto. Y además, Agustín, quiero que inicie, si después vamos a replicar la misma pregunta con los chicos, bueno, inicie contando, bueno, cómo ha sido adaptarse a esta nueva modalidad, si lo hicieron rápido en relación a todo lo que es el sistema de clases virtuales. Bueno, primero hablando de la anterior pregunta, la verdad yo soy un chico que siempre disfruté de ir al colegio y que me corten ahí toda la rutina. Yo estuve esperando las vacaciones para volver porque estaba pensando sexto año farándula que vengo soñando desde el primer año de secundaria y con los primeros 15 días dije, bueno, unas vacaciones, después se fue alargando cuando viste que ya venían las clases virtuales, decidí todo para rato. Y después, bueno, qué vamos a hacer. Bueno, pero bueno, me adapté rápido. Yo particularmente me pude adaptar por suerte a las clases virtuales, pude entrarme al día. Yo sé que a veces se complica, se te suman los trabajos, no tenés ganas de hacerlo porque estás en tu casa, ¿no? No tenés la misma motivación de siempre. Es difícil. Vamos a darle entrada a Mora y preguntarle, en este caso, Mora, vos sentís que en esta manera, en esta conexión con los profesores han podido incorporar los contenidos, has aprendido algo, sentís que, digamos, si bien no es lo mismo que la presencialidad, pero sentís que, bueno, que has avanzado en los aprenderes, en los saberes. Yo creo que por parte sí, porque como ya les contaba, yo nunca fui una chica muy aplicada para la escuela, y creo que esto de la virtualidad, a mí en lo personal me vino bastante bien el tener más organizados los trabajos, pero lo que sí, claro está que las consultas a los profesores o el intercambiar ideas en el salón, no es lo mismo en la virtualidad, y que algunos contenidos se van perdiendo. Y con jornadas, ¿de qué horas? Ustedes, ¿cuántas horas diarias están conectados en, bueno, las distintas materias? Nosotros tenemos, creo que máximo 3, 4 horas por día a la mañana. Y nada, yo creo que está bastante bien, además tenemos recreos en el medio, como para no estar totalmente conectados, y son clases de 40 minutos, así que creo que los profesores hicieron muy bien en todo este periodo de tiempo, que para ellos debe haber sido muy difícil también. Seguro. Esta pregunta es para Manuel, y a ver, quería saber específicamente, bueno, también cómo ustedes siguen o recepcionan estas idas y vueltas, este retorno a las clases, que sí, que no, que al parecer finalmente, como ha dicho el Ministro, bueno, con una semaforización, si se quiere, se va a poder de a poquito retornar a las aulas. Hoy, Manuel, ir un mes a la escuela, ¿hoy le sirve? ¿Qué evaluación hacen? Sí, bueno, sin priorizar lo que en un principio dijo Trota, yo creo que desde el lado de nosotros, los alumnos, la verdad es que todo suma, a pesar de que sea un mes, un mes y medio, lo que volvamos, la verdad es que nosotros como humanos, y no como alumnos, nos queremos dar esa despedida, ese adiós a todos nosotros, que quizá algunos no nos veamos tan sido a partir de este momento, y sí, ni hablar, despedir en sí el colegio, como dije, a los compañeros, el aula, a los profesores, que siempre fueron muy compañeros con nosotros, sí, es una suma de cosas que la verdad que volver, ya sea a unos pocos días, sería algo muy fructífero, muy positivo para nuestro salón y para todo el curso. Florencia, ¿qué pensás vos al respecto con estas cuestiones, bueno, de las idas y vueltas, de la expectativa que por ahí se generan, y que bueno, finalmente no hay una definición? Sí, no, más que nada, como dijo Manuel, es toda una etapa que nosotros la veníamos imaginando y la perdimos, pero estaría muy bueno volver, pero más allá de eso, tenemos que seguir adelante y seguir avanzando con nuestras cosas cotidianas, cada uno está metido en sus asuntos, ya sean universidades, la entrega de los trabajos mismos, algunos otros objetivos que tenga cada uno personalmente, y no me parece que tendríamos que mirar tanto para atrás, con todo el tema de que perdimos tanto, y mirar, enfocarnos un poco más en lo que sigue. En esto, Florencia, de enfocarse en lo que siguen, hay muchos de ustedes que ya están haciendo el ingreso universitario, contanos vos, bueno, a qué te vas a dedicar, cuál es la carrera que has elegido. Bien, yo voy a estudiar la licenciatura en ciencias biológicas en la Universidad de Favaloro, y ahora en dos semanas tengo que rendir el ingreso, y es en lo que me estoy enfocando ahora. Y ya tengo un montón de compañeros y amigos que también están metiendo exámenes, ya para el año que sigue. Bien, bien. Agustín, bueno, también contanos un poquito a qué te vas a dedicar, dónde tenés puesta la mirada hoy, teniendo en cuenta, bueno, esto, ¿no? Y también preguntarte lo que le preguntábamos a los chicos, ¿qué opinás en este regreso que se podría llegar a dar de un mes, no sé, un mes y medio, si estuviéramos en buena situación epidemiológica? Para mí, volver a un mes a clases es lo mejor que me podría pasar hoy. La verdad, es mucha diferencia la virtualidad y la presencialidad de las clases. Entonces, la relación no solo con tus compañeros, porque ni hablar que le estás viendo la cara, puedes tener una charla que en la virtualidad no, sino que también con el profesor hablar y entenderse bien qué quiere decir, porque se te traba con el internet y con muchas interferencias, terminás entendiendo la mitad de las cosas. Y después, bueno, yo apunto a estudiar bioingeniería en el ISBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. No estoy haciendo el ingreso, recién me está inscribiendo, pero el ingreso es anual, entonces tengo que esperar el año que viene y, bueno, estoy preparando para lo que viene. Está muy bien. Mora, también ya has elegido, bueno, qué carrera seguir, un poco por dónde viene el futuro. Sí, yo creo que este tiempo, que capaz no tuvimos clases, como decía Flor, no es tiempo perdido, porque yo creo que si hubiésemos tenido un año normal, ahí me hubiese costado muchísimo más la elección de mi carrera. Yo me voy a quedar acá a estudiar psicopedagogía y todavía el ingreso no abrió, pero estoy enfocada a eso, el colegio ya está. Qué bueno. Ahora, y en este proceso, Mora, te pregunto, ¿en algún momento también sentiste como que, bueno, había incertidumbre, como que estabas un poco triste también? ¿Qué cosas has sentido, no? Más allá de, bueno, decir, puedo llegar a ver a mis amigos a través de una videollamada, o cuando se daban las pequeñas reuniones, esta posibilidad de juntarse. ¿Cómo te ha pegado en el ánimo? Yo, sinceramente, soy una persona muy social y necesito el acompañamiento de mis amigos y de mis pares todo el tiempo, así que el encerrarme me fue muy difícil, y es más, hasta el día de hoy, que estamos casi a mediados de octubre, sigo llorando y deprimiéndome porque perdimos este último año, que la verdad yo lo estaba esperando muchísimo, así que nada, yo creo que pegó bastante mal, y creo que no soy la única, que hay varios que estamos así, pero bueno, creo que ya es hora de seguir un poco más adelante y ojalá podamos cerrar esta etapa lo mejor posible. Ojalá. Manuel, en tu caso, bueno, ¿cómo fue también este, y cómo es, no? Este proceso, si, bueno, si también has podido, no sé, dialogar con tus amigos, cómo lo llevan adelante. Sí, bueno, en mi caso la realidad es que nunca fue un problema la cuarentena, a pesar de que un principio fue un bajón y mientras los días pasaban todo empeoraba respecto a todo esto de clases y lo que no se puede por el distanciamiento, yo creo que siempre tuve las ideas claras y ante todo intento buscar el lado bueno. La cuarentena desde mi lado me hizo adquirir muchas nuevas herramientas y por sobre todo me hizo definirme bien a lo que yo quiero ser el día de mañana, por eso es que también me ayudó y pude desarrollarme y ahora, bueno, justamente como los chicos también estoy haciendo el ingreso y ya pude encarar bien toda esta etapa que la realidad es que en esta situación, en esta circunstancia que nadie ni nada puede hacer, hay que pensar en grande. Y creo que así lo hice. ¿Y cuál es tu inclinación? ¿Cuál es la carrera que has elegido para el futuro? Bueno, yo siempre tuve las ideas claras, como te dije recién, y sé que siempre me gustó la política, así que, bueno, en esta cuarentena y el desarrollo de uno mismo y el sentarse a pensar qué quiere hacer uno, ya me incliné por las ciencias políticas y, bueno, si todo sale bien, estudiaré la licenciatura de ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Católica de La Plata. Ah, muy bien, muy interesante. Ahora vamos a una pequeña, digamos, charla más relajada porque, a ver, lo veo a Manuel y a Agustín con una incipiente barba. Esto no está permitido, ¿no?, para ir a la escuela. O sea que en algunas cuestiones ha permitido a la cuarentena que se relajen o no, Manuel. Y esto es parte de la cuarentena. Es que yo creo que Agustín también siente lo mismo, pero esa desprolijidad es parte de la cuarentena y, bueno, que los profesores y los preceptores no nos dicen nada y podemos ser libres. Un poco más relajado, ¿no?, porque Agustín, a ver, también, es una escuela, ¿no?, donde por ahí no se permite la barba, el pelo largo, pero también Agustín ha asoptado por otro look. Digamos que esta es la parte buena de la cuarentena. Exactamente. Yo siempre, cuando empiezan las vacaciones de verano, siempre me dejo crecer el pelo porque justamente es algo que en el colegio no está permitido, está perfecto igual. Y, bueno, aproveché la cuarentena que me da la posibilidad de estar en casa y no seguir esas pequeñas reglas para crecer la barba cuando más pueda, por diversión. Y, bueno, el pelo siempre me gusta largo. Claro. Ahí está. Florencia, en tu caso, a ver, porque uno imagina, uno que también, ¿no?, hace trabajo desde su casa, imagino, ¿no?, algún Zoom en pijama. Digo, las chicas también, ¿no?, se relajan bastante a la hora de estar en videollamada con los profesores. Sí, no, a mí siempre me dicen de que desayuno en las clases porque siempre me agarran, me levanto 7 y 20, las clases son 7 y media, y aprovecho y desayuno ahí, no pasa nada, pero es un poco... Un poco eso. Y, Mora, ¿alguna anécdota también en tu caso? Bueno, no, porque hay mucha gente que se prepara, se alista, ¿no?, para estar presentables, pero hay otros que hasta se han dormido en plenas clases. ¿Algo de esto ha pasado? Mora, ¿qué cosas te llamaron la atención de, bueno, de ver a tus compañeros en pequeñas pantallitas? Yo no he llegado a dormirme, creo, en ninguna clase, eso sí, el pijama siempre, yo creo que no me levanto ni 10 minutos antes de las clases, completamente sincera, me debo levantar 3, prendo la computadora y me conecté. Bueno, Agustín, acá presente, se conecta en bata a clase, que es un personaje a las 7 y media, y creo que nada, que eso sí nos dio como para estar más relajados, también los profesores nos entienden completamente, que ya no es divertido irnos a videollamadas ni nada, entonces nos dan re relax mal y nos dejan hacer lo que querábamos. Es más, Florencia y yo estuvimos nominadas a las que desayunamos en clase, así que nada, yo creo que se lo toman bastante bien. Ahí está. Chicas, piensan un poco también, a ver, en el egreso, y cuando digo egreso, realmente esto es la mayoría un evento para todas las familias, para todos los quienes egresan, el hecho de, bueno, de las familias que reservan una tarjeta para la mesa, ustedes con el tema de los vestidos, los peinados, estas cosas que por ahí parecen mínimas, pero que también hoy están en suspenso, mora, ¿cómo mantienen eso? ¿Cómo están con incertidumbre también respecto a eso? Sí, 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 la incertidumbre está, yo creo que estamos más o menos todas iguales, yo en junio dije, bueno, por las dudas me voy a poner a buscar ideas para mi vestido, pero ya, ahora nuestra fecha de egreso era el 5 de diciembre y yo dudo que se pueda hacer en esa fecha, así que supongo que será el año que viene, y no sé si alguna de las chicas, Flor, no sé si vos ya tendrás el vestido, pero nada, ya como que se puso feo y todo. Claro, porque hay algunas cuestiones que parecen frívolas, pero que también hay que estar teniendo en cuenta que este último año hay que contemplarlas. Florencia, ¿en tu caso cómo fue? ¿Estás pensando en esto? ¿Tenías algo visto, algo reservado? Porque también están ustedes dispuestos a que hace un cambio de fecha. Sí, no, en mi caso, todo el tema del maquillaje y peinado, que es lo que más me preocuparía en este momento, ya desde un principio lo tenía hecho a último momento, unos meses antes de decir, bueno, quién me maquilla, quién me peina. Claro, porque, perdón, Florencia, le cuento a la gente de la radio, porque este programa sale en duple, que ya tenés el maniquí al lado, así que por ahí probablemente sea como para sacar el molde del vestido. No, sí, los vestidos en realidad me los confecciono yo, y tenía pensado hacer el vestido de mi egreso, pero ya con esta cuarentena y la posibilidad del cambio de la fecha, lo más probable es que lo haga una semanita antes, total, es un vestido simple lo que tengo planeado, y ver qué sale. Bien. Chicos, vamos a ir cerrando, y la idea es un poquito que den algún mensaje, a ver, una cosa muy profunda, muy pensada, algo que por ahí sea como un razonamiento, un deseo, algo que también, digamos, ustedes de manera representativa puedan decir a los otros egresados, a los otros chicos que están pasando este momento. Florencia, bueno, ¿cuál sería el mensaje? En mi caso, que aprovechen el tiempo, sea para salir a tomar unos mates con los amigos, o para ponerse al día con los trabajos de la escuela, que aprovechen el tiempo, que esta es una oportunidad buenísima para hacerlo. Exactamente. Agustín, ya para cerrar también, ¿cuál sería el mensaje? O, bueno, lo que quieras decir. Que en caso de que se nos dé la oportunidad de ir un mes a clases, se lo aprovechen al máximo. Que no les dé fiaca ir al colegio, porque vamos a estar distanciados, o como hay riesgo que aprovechen, porque realmente va a ser algo bueno. Mora, en tu caso, bueno, ¿cuál es el mensaje también, la idea o el deseo? Sí, yo creo que el deseo de todos, creo que hablo por todos los egresados de este año, es volver por lo menos un mes al colegio, y pasar a lo mejor posible, más allá del barbijo y el distanciamiento, nada, estar un poco más cerca, y vernos un poco más, cerrar esta etapa lo mejor posible. Ahí está. Manuel, por último, bueno, ¿cuáles serían tus palabras, tu consejo, tu deseo, bueno, lo que nos quieras compartir? Bueno, a mí lo que me gustaría aconsejarles a los chicos de nuestra misma edad, lo que son promos este año, que bueno, que resistan, que es lo que nos tocó, y que a pesar de que muchos estén en desacuerdo, nada van a poder hacer, así que tranquilos, y me gustaría más darle un consejo a los más chicos, que son los que todavía no están en esta etapa, y que espero que no les pase lo mismo que a nosotros, pero que sin embargo aprovechen todos los años, que todos tienen su magia, yo el año pasado la pasé muy bien, muy, muy bien, y la verdad que no me perdí de nada por el simple hecho de querer hacer todo, nunca estuvo en mis ideas resistirme a algo, así que cumplí todos mis objetivos, a pesar de que este año me tocó esto, lo mismo, aprovechar todos los años que todos tienen su magia. Muy bien. Bueno, a ver, Florencia, ¿querés dejar un saludo para alguien específicamente? ¿Y ya le damos el cierre a esto? Sí, no sé, para mis amigas que justo me estaban viendo y me mandaban, que estaba apareciendo en la tele, que no les había dicho. Ahí está, buena. Una sorpresa para ellos. Agustín, ¿algún saludo especial también? Sí, saludos a mis abuelos, y mi tío, que me deben estar viendo a mis amigos, que también están chocando por ahí. Muy bien, ¿Mora? Yo también, a mis amigos, que recién me estaban mandando mensajes, y me pongo nerviosa que me miren, pero nada, les mando un saludo muy bien. Ahí está. Y Manuel, por último, ¿algún saludo especial? Sí, yo le mando un saludo a mi abuela Marta, que es la más linda del mundo, que me está mirando, a mi padre, y a mi novia también, que también me está mirando. Ah, muy bien, ¿la novia qué se llama? Carmela. Carmela, ahí está. Bueno, chicos, ha sido un placer dialogar con todos ustedes. Lo mejor para este cierre de año, bueno, se dé como se dé, ¿no? Porque estamos también ante la expectativa del posible retorno a clases. Así que, muchísimas gracias. Le vamos a decir gracias a Florencia Verón, a Mora Gallego, a Manuel Oliveira, y a Agustín Miguel, todos egresados de la promoción 2020, que han pasado aquí por informadísimas, y nos han dejado también el testimonio, ¿no? El sentir de estos chicos que, bueno, han vivido un año totalmente atípico.